Ay, ay, ay es cumbia tuya, es cumbia en el cascadal Ay, ay, ay es cumbia tuya, es cumbia en el cascadal Ay, ay, mi negra bonita, ¿por qué no vamos para allá? Quisiera darte cariño en el cascadal Ay, 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 ¿por qué no vamos para allá? Quisiera darte cariño en el cascadal Esa chica que me está mirando, mucho mucho me está juntando Esa chica que me está mirando, mucho mucho me está juntando Voy a milagro por ti, porque nos vamos para allá Quisiera darte cariño, en el cascajá Voy a milagro por ti, porque nos vamos para allá Quisiera darte cariño, en el cascajá Y aquí con la vida, multivente esplente, ciudad pimpín Para Juan Carlos y Catarino Pimpín en el Cielo O Bailón, ay ya 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 Me conocido en producciones, el Dóverde Maravilla de Tocase, y le vamos arriba